¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy, como saben, si ya vieron el thumbnail, les vengo manejando Shinies. Otra vez decidí jugar con el color de estos nuevos Pokémon que anunciaron hace poquito, la verdad, y no lo había hecho porque estaba ocupado porque cumpleaños y dije, no, pues quiero festejar bien, entonces no me di tiempo, ¿verdad? Pero yo ahorita ya estoy libre, ya voy a poder hacer el video y dije, ya hay que hacerlo porque ya lo tenía y los había hecho, nada más faltaba hacer el video y grabar la voz y todo lo que saben, producción. Y pues ya los tengo listos y como saben, decidí jugar con el color de ellos, imaginarme cómo podría ser un Shiny, ya que pues es divertido capturarlos. Y pues también quería ver cómo se vería si lo bañan de verde, cómo Pokémon tiende a ser de pintar de verde a un Pokémon, también luego lo pintan de rosa, ¿verdad? Pero siento que el verde es el que menos me gusta y más o menos me quiero como que acostumbrar. Y así, así que pequeños, vamos a empezar. Primero empecé con Duraludón, este Pokémon la verdad todavía no me está gustando al 100%, siento que quiero ver más evolución o una pre-evolución para creerle que va a ser como que el contrincante, de Tiranitar, pero pues ahí la llevo. Y el primero que hice es este que ven aquí en la pantalla, es verde, le di su baño en verde. No me desagradó, me gustó la verdad, siento que el verde que le di fue como un verde reptar, como de los Rugrats, me agradó. Y obviamente me gustó este contraste con la cosita azul que le puse o turquesa, como quieran llamarle, no me sé muy bien los nombres de los colores. Pero siento que quedó bien, me gustó, me agrada, sí podría verlo así en el juego. No sé ustedes qué piensan, recuerden abajo en los comentarios poner cuál les gusta más. El siguiente es este, literalmente jugué con los colores totalmente, me fui al polo opuesto. Lo decidí poner negro para que se fuera un poco más contrastante. No creo que sea posible este Shiny, no lo quiero ver en el juego, pero pues me gustaría. No sé, siento que está padre que sea completamente negro. Me recuerda al Corby Night que hice, totalmente blanco. Si quieren ver otros videos de los Shinies que hice, están allá abajo. Y recuerden que los Shinies que hago nada más son especulaciones, no significa que sea en verdad nada de esto. Solamente jugamos con el color y así. Y pues sí, no sé, me gustó un poco, quizás. Siento que sí me gustaría verlo, pero no creo que pase. Y el otro siento que me gustó un poco, pero todavía como que no le encontré el color a duradulón. Pero es este, que ven aquí, que es un tono más entre naranja, amarillo y un rosa. Decidí ponerlo naranja porque, bueno, entre naranja y amarillo, no sé qué color lo vean. Lo decidí poner ese color porque siento que me gustaría verlo como un tipo cobre, ya que como que es metal. Decidí, no, pues que se vea un poco cobre, ya que tenemos plata y no quise hacerlo dorado. Y le puse este rosa como para hacerlo un poco más femenino, quizás, porque siento que está muy rudo y hace un buen contraste. No sé, no sé ustedes qué piensan. No sé, pequeños, a ustedes de qué color les gustaría pintar a duradulón o de qué color les gustaría que fuera en el juego. No sé, pueden abajo en los comentarios ponerlo, recuerden. Y el otro que sigue es Jumper. Es este Pokémon que, la verdad, al principio como que no me estaba gustando. Dije, eso no parece un corgi. Y luego dije, bueno, parece un poco un corgi. Y luego dije, ay, tiene un pequeño trasero de corazoncito. Y dije, bueno, está bien, sí me gusta. Y aparte se me hace un poco ter, un poco tontito, no sé, torpe. Pero me gustó, me gustó mucho. El primero que le hice fue pintarlo de verde, ya saben, que es este. La verdad no me desagradó. Me gustó aunque fuera un verde mental que le puse. Le mantuve lo que es la melena y los ojos y la colita. Siento que se ve chido. No me desagrada. Pero me gustaron más los otros que hice. El otro que hice es este. Que la verdad lo único que hice fue como que saturar un poco el tono de Jumper. Lo hice por cómo es Pikachu. Que Pikachu su Shiny es un tono un poco más oscuro. Es lo que intenté hacer en esto. Como que darle un poco de realismo. Dije, podría ser posible un Jumper un poco más saturado. No sé ustedes qué piensan. Pero al último dije, no, pues esta vez hay que divertirnos un poco. Y dije, hay que hacer este corgi más oscuro. Y este es el que hice. Me gustó mucho porque la combinación de los colores me agradó mucho. Me gusta mucho el morado. Y si lo combinan con este azul, me encanta. Siento que quedó muy padre. Y resalta. Y me lo imagino así cuando ataque que los truenos salgan como que entre morado y azules. Siento que estaría muy, muy chido. Y no sé, ya me lo imaginé así en el juego. Siento que estaría muy padre verlo. Y no sé. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente es este que es Rolly Collie. O Rolly Collie. No sé cómo le vayan a poner, la verdad. Pero es un tipo roca. El primer Shiny que yo tuve fue un Gyudud hace mucho tiempo. Cuando estaba chiquito. Y cuando lo capturé fue como... Cuando lo vi dije, oh, qué demonios es esto. Es naranja. Mi Gyudud es naranja. Y sí, era un Gyudud naranja. Me sorprendió mucho. Nunca lo evolucioné porque dije, no, no quiero que se vuelva de otro color normal. Ya que pues no sabía. Perdónenme, estaba muy chico para saber de los Shinies. Y dije, ¿por qué no hacer esto con Rolly Collie? Pero primero obviamente lo hice verde, que es el que ven aquí. Lo puse así porque dije, bueno, que parezca como una esmeralda que sale de una montaña. Pero igual es el color verde que me imagino que haría Pokémon, quizás. Y el ojo lo mantuve en naranja. Así que, no sé, no me gustó mucho. No me gustaría verlo en verde. Porque siento que en una piedra se opacaría mucho. Pero pues no sé. Y el que sigue fue el tono naranja que les dije de Gyudud. Me gustó mucho. Le pinté el ojo de azul porque dice que su ojo lo ocupa para iluminar áreas oscuras. Y siento que quedaría perfecto. No sé, me imagino la luz azul, su cuerpo naranja. Lo compro, me gusta, me agrada. Y el otro que hice, siento que me gustó más. Es este que ven aquí, que es completamente morado. El ojo lo puse un poco más rosa. Y me gustó porque me imaginé completamente la luz como que un poco rosa. Y el morado en la montaña o afuera, como quieran. No sé, el morado me gustó. Me gustaría verlo en su línea evolutiva como el tono fuera cambiando. No sé, sí, sí, sí lo compro. Me gusta. Y por último, pequeños, nos tocó Alcremi. Que es este Pokémon. Pokémon comida. Que la verdad me gusta mucho. Y decidí jugarlo como que con sus sabores. Pero primero le hice el verde, como ya saben. Que es este. Es como un pequeño helado crema de pistache. Con unas fresas que todavía no están un poco maduras. Y algo así como un sabor menta. Algo así, no sé. No me gustó. Por favor que no lo haga Nintendo. Por favor que no lo haga Pokémon. Lo que decidí fue hacer los que viene, que es este. Que es pintarlo como si fuera de chocolate. Siento que me gustaría mucho verlo de chocolate. Que jugaran con eso. Que jugaran con el hecho de que digan. No, pues es un Pokémon comida. Vamos a ponerlo ya sea de color. Como que fuera vainilla. O como si fuera chocolate. O como si fuera fresa. O no sé, napolitano. Lo que ustedes quieran. Pero que se vea apetecible. No sé, porque será delicioso. No sé. Me gustó mucho. Y el otro que hice fue también jugando con esta misma temática de su sabor. Y lo hice en mora azul. Pinte las fresas que tiene. O lo que parecen fresas como moradas. Dándole el tono así a mora azul. Blackberry. Como quieran llamarle. Y la crema ese tono moradito. Y le puse igual los ojos del mismo color que las fresas. No sé. Me gustó. Me agradó. Sí me gustaría verlo. La verdad sí me gustaría verlo así. O algo parecido en el Pokémon Espada y Escudo. Y si pequeños, ustedes que piensan. La verdad, como dije, algunos Shinies los agarro como de inspiración de otros Pokémon ya existentes. Como les dije, el color verde lo agarro ya de como que la experiencia que he tenido con Pokémon. De que los Pokémon luego los pintan de verde. En Duraludón puse el último color, como les dije, naranja con rosa. Más que nada naranja porque me recuerda un poco a Stilix. Le quise agarrar ese ejemplo. Y en Jumper, cuando le subí el tono acordándome de Pikachu. Siento que está padre. Me gustó. Al igual que Rolly Collie, dije el naranja un poco para Gildud. O sea, agarrando un poco de referencias. Es algo que me gusta hacer en los Shinies que hago. Y sí pequeños, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Espero y les haya divertido el video. Si ustedes tienen alguna idea de cómo pintarían estos nuevos Pokémon. Pueden ponerlo abajo en los comentarios. Ya he hecho otros Pokémon. Dejo los videos por aquí abajo por si quieren ir a verlos. Y sí, también abajo pueden poner cuál les gustó más. Cuál les gustó... Díganme cuál les gustó más. Cuál fue su favorito. Y si no, pónganme como se lo imaginan ustedes pequeños. Así que nos estaremos viendo en el próximo video pequeños. Cuídense. Bye.